La verdad es que yo me siento aquí muy orgullosa de poder participar en las jornadas de parte del museo. Específicamente hemos preparado una presentación sobre las actividades de cultura científica que llevamos a cabo. Yo pertenezco al departamento de investigación, pero también llevo comunicación en el museo. Así que, de alguna manera, hacia esa línea he preparado la presentación. Además, quería agradecer a Miguel Ángel la acogida a un museo que sigo mucho por las redes sociales, que es un placer ver cómo, gracias precisamente al mundo globalizado en el que vivimos, podemos estar más cerca. Y, a lo mejor, en esa línea de trabajo, ya que la burocracia es tan dificultosa para hacer tantas cosas y las posibilidades muchas veces son menores de las que nos gustaría para todos, pero en esa línea, a lo mejor, de trabajar vía otros espacios no físicos, también, a lo mejor, será el futuro en el que debamos plantearnos nuestra proyección. El museo, bueno, yo creo que la mayoría de los presentes conocerán el centro. Es un museo de una larguísima andadura, ya que fue creado por real orden en 1838, antes del proceso de desamortización que daría lugar a la gran marabunda de creación de los centros museísticos. Siempre nos gusta decir que somos más antiguos que el Museo Arqueológico Nacional, porque es el date y es una realidad, ¿no? Fue creado como Museo Arqueológico de Mérida en una ciudad que, como bien saben, pues el patrimonio arqueológico e histórico está presente a cada paso que das. El museo, en este sentido, pues, bueno, fue poquito a poco reuniendo colecciones particulares, colecciones nobiliarias, hasta que se localiza físicamente, finalmente, en la iglesia del convento de Santa Clara, actualmente también sede del museo donde está expuesta la colección de escultura visigoda, a espera de nuevos tiempos, tiempos mejores. No sabemos para cuándo se cree el nuevo Museo Visigodo, cuyo proyecto está ya hecho, aprobado, los terrenos concedidos, etc. En fin, es un tema aparte. La cuestión es que Santa Clara sigue siendo sede nuestra y, sin duda alguna, fue un lugar en el que acogió el nacimiento no solamente del museo, sino yo creo que de la arqueología meritense, ya que el museo se encontró íntimamente implicada en el nacimiento de la arqueología moderna a partir de 1910, cuando Massimiliano Macías y José Ramón Mélida inician los trabajos arqueológicos en el teatro, en el anfiteatro, el circo y otros muchos espacios que vinieron a excavar y a descubrir para la ciudad. Aquí tienen una imagen del teatro en torno a los años 20, cuando habían sido ya muy avanzadas las excavaciones y cómo la imagen que tienen aquí a la izquierda, la iglesia de Santa Clara fue acogiendo todos los hallazgos que en estos espacios iban incorporándose a la colección hasta tal punto que el museo, evidentemente, era un espacio exiguo para la amplísima colección que tenía. Tenía espacios anejos, como estos barracones que se muestran en el centro, en la Alcazaba, en la Alcazaba árabe, un lugar que de hecho fue una de las tentativas que hubo para localizar la creación de un nuevo museo. En la celebración del bimilenario de la creación de la ciudad en 1975, fue de alguna manera un punto de inflexión para la arqueología de Mérida y para el museo en particular, ya que a partir de entonces el museo adquirió la categoría de nacional y se iniciaron de alguna manera las 30 días para crear la nueva sede, la nueva sede en la que estamos hoy, obra del arquitecto Rafael Moneo, y que finalmente se inauguraría en 1986. A partir de ahí, bueno, pues el museo de alguna manera adquirió, con esa categoría de nacional, entró en la red de alguna manera de museos dependientes directamente del Estado. A nosotros nos gusta siempre decir que somos un museo local y de sitio, porque de alguna manera somos centro de interpretación de la ciudad romana de Mérida, de la antigua colonia Augusta y Mérida. De hecho, nuestra colección es monográfica de la ciudad y en este sentido es el único museo nacional que tiene una colección monográfica en torno a la arqueología y a una ciudad en concreto. Pero somos un museo nacional por el carácter, por la relación institucional que tenemos, dependiente de la Subdirección General de Museos y, a su vez, del Ministerio de Cultura. Somos 17 museos, la red de museos nacionales. Y también tenemos, nos gusta decir este carácter internacional, primero por el objeto de estudio que tenemos, muy centrados en el proceso de romanización, en la reorganización de la provincia romana de Lusitania, que, como saben, ocupaba parte de Portugal, parte de España, y la capital de la provincia estaba situada en la colonia Augusta Mérida. Por eso, nuestro objeto de estudio siempre debe ser territorio de ambos países y ahí es donde nos involucramos. De hecho, hemos intentado estar siempre presentes en los grandes congresos, en los grandes eventos de carácter científico, de carácter internacional y, en algún caso, liderarlo, como en 2013, cuando organizamos el Congreso Internacional de Arqueología Clásica, un congreso, bueno, pues, un magno congreso del ámbito de la especialidad, en el que más de mil participantes estuvieron en la ciudad, acogidos en el Palacio de Congreso, y, bueno, pues, son de esos eventos que o estás en la línea o no estás, gracias al esfuerzo de todas las instituciones y del personal del museo, pues, conseguimos celebrarlo con gran éxito. El Museo de Arte Romano siempre ha tenido entre su identidad, por lo que les comentaba de la ligazón directa con las excavaciones y con el patrimonio arqueológico de la colonia, esta vocación científica de situar la investigación como eje vertebrador de buena parte de su actividad. Necesitamos tener proyectos propios, líneas de investigación propias, que permitan avanzar en el conocimiento no solamente de la ciudad, sino también de los propios medios de funcionamiento de los museos en estas dos líneas, en el ámbito de la especialización de la arqueología clásica y, por otro lado, el propio desarrollo del museo como centro de divulgación científica. Me llamaba la atención, bueno, con respecto al tema de los voluntarios, ¿no? Nosotros actualmente tenemos un proyecto Erasmus Plus que lidera la Fundación de Estudios Romanos. Los museos en la última ley de la ciencia nos caímos como agentes de investigación. No somos reconocidos como tal en la mal llamada, decimos nosotros, ley de la ciencia. Seguimos trabajando en que el Padre Legislativo dé un nuevo impulso y modifique sus planteamientos, porque actualmente, como digo, no podemos liderar proyectos de investigación propios. Ahí tenemos dos grandes aliados, como son la Asociación de Amigos del Museo, una asociación que, más allá del ámbito de la investigación, vertebra buena parte y difunde toda nuestra actividad. Es un pilar fundamental para la actividad anual del centro. Además, tenemos la suerte de ser una asociación que cuenta casi con más de mil asociados, una asociación potente en este sentido, que actualmente, además, tiene la presidencia de la FEAM, de la Federación Española de Amigos de los Museos, que también será un impulso, creo yo, a la asociación. Como digo, pues, tanto la Asociación de Amigos del Museo como la Fundación de Estudios Romanos, que es una fundación privada sin ánimo de lucro, creada en 1993 como apoyo directo a la labor de investigación y difusión del museo, pues, con estos dos pilares son los que realmente vertebramos buena parte de los proyectos, porque, como digo, nosotros, como tal, dependientes de la subdirección del museo, no tenemos ninguna capacidad jurídica para tener autonomía en este sentido. Pues, junto a estos dos grandes pilares del museo, el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, gran amigo y colaborador de numerosos proyectos, y el Museo de los Foros Imperiales del Mercado de Trajano, presentamos este proyecto Learning and Teaching Museums, que fue aprobado en noviembre del año pasado, del 2018, llevamos apenas siete meses funcionando, pero ya hemos tenido tres reuniones transnacionales, la primera en Mérida, la segunda en Lisboa, en abril, y la semana pasada en Roma, que es la foto que les presento, y venía, precisamente, a, de alguna manera, intentar incidir en el papel del voluntariado cultural en los museos. Se pidió un poco la convocatoria dentro del marco del Año Europeo del Patrimonio del 2018, y también ante una realidad de la que todos somos conscientes, el desarrollo demográfico, que hace que tengamos cada vez mayor población, mayor de 65 años, una población mayor de 65 años, con mayor formación cada vez más, con una mayor calidad de vida, con una actitud cada vez más activa ante el entorno que le rodea, y, por tanto, un potencial que creemos que los museos no debemos perder. Nosotros tenemos la suerte de contar con el Departamento de Educación, con una persona que se dedica semanalmente a la formación de los voluntarios, e invertimos mucho esfuerzo y muchos recursos en tener formado y actualizada la formación, y en dedicar, no solamente a la formación, sino a la atención, a la relación personal con los voluntarios, porque entendemos que forman parte directa del museo. También, en este sentido, en el ámbito de la participación de la sociedad civil en el museo, no me gusta llamarlo participación, pero no sé cómo, dar un paso más allá, no solamente es alguien que te viene y te hace una visita guiada, que es un voluntario, que si no, no tendríamos otro medio de ofertar este tipo de programas públicos, si no fuera a través de los voluntarios culturales, pero ir más allá. Ya ellos se mueven por el museo como si fuera su casa, porque de hecho lo es, y tienen una relación muy cotidiana con el museo. Además del grupo de voluntarios culturales, la relación con otras asociaciones civiles también es cada vez mayor. Por ejemplo, trabajamos en convenio con una de las asociaciones recreacionistas de Mérida, con Ara Concordia. Saben que en Mérida hace unos años se están poniendo cada vez más en boga las actividades de recreación histórica como una herramienta de difusión y de didáctica de la historia, sin duda, en la que creemos mucho. Y a través de esta asociación, por ejemplo, también hemos podido ofertar numerosos programas de talleres para niños, talleres para adultos, actividades nocturnas, en fin, una variada y amplia gama de actividades que hacemos exclusivamente gracias a la colaboración absolutamente desinteresada de estas asociaciones. Como decía, entendemos la investigación como un elemento que vertebra buena parte de la actividad del centro y de venir de los objetivos que queremos conseguir, pues desde la exposición permanente, las exposiciones temporales, las exposiciones temporales de la que arranca la temática de los talleres de verano, por ejemplo, de los niños, de la que arranca las visitas temáticas que se ofertan, por ejemplo, ahora en verano, durante los jueves por la noche, es decir, imbricar, es decir, que la investigación en el museo de alguna manera tenga una transferencia y una transferencia total en todas y cada una de los elementos. Puramente se desarrollan algunas actividades de cultura científica, que intenta acercar directamente a grupos en concreto las líneas que se están desarrollando. Las líneas de investigación han sido amplísimas y variadas, pero se mueven siempre en unos ejes vertebradores que son consolidados de alguna manera. En primer lugar, la ciudad, la colonia, la colonia Agustamérita, los espacios públicos de la ciudad, en concreto, pues los foros en el entorno del Templo de Diana, desde que en los años 70 se llevara a cabo la expropiación de toda la plaza, la recuperación del edificio y a partir de ahí las líneas de trabajo implementadas. Hay que pensar que hasta el año 85 el museo formaba parte del patronato de la ciudad, que era entonces la entidad encargada de la gestión del patrimonio. A partir de ahí del 85-86, con la transferencia de las competencias, el museo ya no formaba parte de la gestión de la ciudad, sino que se quedaba, de alguna manera, encasulado en lo que entendemos que debe ser un museo, que está todo colocado, como dicen, y no hay nada más que hacernos, pero bueno, a través de los proyectos hemos ido viéndonos la capacidad que tenemos de acción. Este proyecto, por ejemplo, de investigación en torno a los foros y al Templo de Diana, pues dio lugar a buena parte del montaje que en el año 86 se haría, ¿no? O por ejemplo, con los programas decorativos en el caso concreto del grupo escultórico de Neas, una pieza que fue restituida en su conjunto, tanto en 3D como en un primer boceto básico por el investigador, por el doctor Bartel Trimli, y que, por ejemplo, nos conecta directamente con los modelos de los foros de Roma, el modelo del foro de Augusto en Roma. De hecho, allí en los museos de los foros lo que tienen es una réplica de nuestro conjunto escultórico que se sabe por las fuentes que estaba presidiendo el foro de Augusto en Roma, a un lado Enea, subiendo de Troya con su padre Anquises en el hombro y su hijo Ascanio de la mano, y que actualmente está ya montado en sala. También, bueno, pues escáner 3D, estudios sobre la policromía antigua, que en los últimos años está dando muchos resultados a través de, bueno, por nuevas técnicas analíticas que permiten identificar qué color original tendrían buena parte de los programas decorativos porque sabemos que originariamente irían todos policromados. Y, como les decía, en torno a la Lusitania, ¿no? Nos salimos ya fuera de la ciudad, fuera de la muralla de la colonia, y nuestro territorio de acción es la provincia romana de Lusitania. Agusta Merita era la capital de la provincia, creada a partir del 16-15 por Augusto, y son múltiples las relaciones y proyectos que hemos tenido en torno al ámbito de trabajo con la Universidad de Bora, con la Universidad de Coimbra, con Inbriga, con el VAS, con, no sé, con Lisboa, con todos los compañeros, tanto de la universidad como de centros, como con otros museos y centros de investigación. Aquí tienen, por ejemplo, una de las publicaciones de Estudia Lusitana, esta es una serie editorial concreta sobre el ámbito de la Lusitania, en el que han plasmado sus trabajos de investigación, pues, investigadores tanto portugueses como españoles y de otros países que trabajan sobre la Lusitania. Hay ya diez volúmenes editados en esta serie y, bueno, que es un, creemos que es un vehículo importante para nosotros para plasmar ahí trabajos monográficos en torno, como digo, a la Lusitania. Ahora, en diciembre de este año, acabamos el proyecto de investigación Augusta Emerita y los inicios de la provincia romana de Lusitania en época de Augusto, que ahí pone 2015-2017, pero pedimos una prórroga y tuvimos hasta 2018 y, bueno, ha sido, pues, ¿no?, la manera, ¿no?, de aquilatar a través del proyecto con diferentes iniciativas de investigadores, como digo, de un lado y otro de las fronteras y, sobre todo, también se inventa difundir a nivel internacional con la capacidad que te da un proyecto de ámbito nacional los estudios sobre la Lusitania, que ha sido siempre un ámbito más reducido con respecto, por ejemplo, a las otras provincias de Tarraco o la Bética, ¿no?, y en esa línea continuamos. También dentro de este ámbito hispanoluso y de la internacionalización del museo, este es el segundo año que hemos conseguido las ayudas para arqueología en el exterior que concede el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Presentamos un proyecto para el estudio de la ciudad romana de Amaya, que está muy cerca a los pies de Marbao. Es un yacimiento con muchas particularidades, entre ellas, que es gestionado por una fundación privada. Está todo el terreno de lo que sería la antigua ciudad adquirida por la fundación. Luego tiene un patronato que, de alguna manera, marca los ejes de actuación científica en el yacimiento, en el que está actualmente trabajando el equipo de la Universidad de Lisboa, del profesor Carlos Fabiao. Y nosotros, bueno, de alguna manera, nos hemos añadido a su equipo, teniendo en cuenta, como les decía, que los proyectos son múltiples en torno a Lusitania. Aquí, por ejemplo, traía unas imágenes de los estudios que ha realizado Trinidad Nogales sobre las esculturas del Frente Escénico de Medellín y de Lisboa, de Antigua Olisipo, cómo se ha reconocido, cómo trabajan los mismos talleres escultóricos. Y aquí nosotros, en la ciudad de Amaya, en concreto, en el área del foro donde estuvimos trabajando el año pasado. Este año comenzamos el 1 de julio la campaña. Ya hemos hecho un trabajo propio de geofísica y corradar con el Instituto de Arqueología de Arqueología de Mérida para buscar nuevos espacios de trabajo y que esperemos que dé resultados durante esta campaña. También, bueno, la relación con la universidad ha sido un tanto dispare y con ciclos de altos y bajos. Hemos mantenido siempre y por suerte ya 32 años realizando el curso de verano junto al centro asociado de la UNED en Mérida. Y la relación con la UNED ha sido realmente siempre muy estrecha por diferentes relaciones profesionales y personales pero lo cierto es que hemos podido realizar un curso de verano universitario en el museo a través de esta opción. Como decía Miguel Ángel actualmente lo que hacen es el desembarco en verano de alumnos en práctica que además vienen sin tampoco mucha planificación previa de qué departamento ni cuándo os viene bien ni nada de ningún tipo sin ningún tipo de reconocimiento posterior a las prácticas más allá del certificado que entiendo que se delegará al alumno pero para el centro ninguna o sea que es una relación bastante yo soy muy crítica con este tema y bastante desigual y poco más y poco más porque nosotros hicimos algún intento de hacer y se hizo algún curso de formación entre la universidad y el museo para temas de museología para temas de patrimonio pero la verdad que no no ha habido más más desarrollo nosotros como digo lo que sí llevamos 30 años realizando es el curso de verano que además bueno creo que se le da un valor de añadido importante de hecho las matriculaciones siempre son bastante numerosas porque más allá de las sesiones y charlas y conferencias pues siempre hacemos una visita guiada al museo a la exposición temporal que tengamos colaboramos con los compañeros del consorcio de la ciudad monumental para que también se les ofrezca una visita al yacimiento este año tendremos también un taller con precisamente sobre con la asociación ARA Concordia sobre el mundo militar y bueno creo que es una oferta a la que no podemos renunciar ya en el ámbito de cultura científica específicamente creamos esta plataforma Red Lusitania una web un sitio web en la que fuimos añadiendo diferentes informaciones sobre el proyecto también por ejemplo se volcó toda la información de la exposición Lusitania Romana origen de dos pueblos que celebramos hace tres años en tres sedes en Mérida posteriormente en Lisboa y finalmente en el Museo Arqueológico Nacional bueno pues por ejemplo todo el material de difusión didáctico que se realizó para los paneles todo el material de la exposición sobre Lusitania está volcada en la web pero también bueno pues la presentación del equipo que forma parte del proyecto una agenda de actividades no solamente del museo sino de todo el ámbito de la de la arqueología Lusitana de Lusitana y también teníamos un mapa web de yacimientos arqueológicos que he cogido algunos pantallazos y puedes situarte en los yacimientos más destacados no tenemos capacidad para incorporar mucha mayor documentación pero sí que bueno los principales estaban ahí te salía una ficha que es la ficha nuestra del museo pero aquí estaba por ejemplo la ficha de Norba Cacerina ¿no? de la actual Cáceres ¿no? bueno pues todo eso era una herramienta que creemos importante para divulgar y difundir la arqueología de frontera como actividad sin duda alguna que creo que podríamos presentar como más dinámica en relación a vuestros objetivos era la semana de la ciencia la semana de la ciencia llevamos celebrándola los sesiones 18 y 19 ediciones consecutivas está muy específicamente dirigida a los alumnos de educación secundaria y bachillerato fundamentalmente tercero, cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato ¿por qué? porque los alumnos de los colegios habitualmente sí vienen al museo en algún momento en algún momento no tanto como quisiéramos pero los alumnos al menos de Mérida sí que en uno u otro momento llegan al colegio pero las actividades dirigidas a los alumnos de secundaria son mucho más complicadas de plantear son mucho más difíciles de que ellos salgan satisfactor salgan contentos de nuestra actividad porque claro a esas edades plantear una visita guiada al uso pues no 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 es muy no es muy atractivo para ellos entonces bueno intentamos hacer la semana de la ciencia específicamente para ellos y que sea pues lo más motivadora que que podamos que sea una actividad muy muy activa muy dinámica es decir lo vamos moviendo de un lado a otro del museo para que no estén más de 15-20 minutos en un sitio y el planteamiento siempre es básicamente el mismo es decir enseñarles el museo como centro de investigación enseñarles lo último que estemos haciendo el último proyecto en el que estemos involucrados si tenemos la suerte de que conozcamos algún colega que esté cerca que esté trabajando en la biblioteca o algo la aprovechamos y que le cuente sus experiencias sobre todo mostrarles el amplio abanico de perfiles profesionales que trabajan en el museo es decir el arqueólogo restaurador fotógrafo bibliotecario es decir que tengan una idea de que de qué es lo que hacemos en el museo y cada uno de ellos que en que en que trabaja con la idea de bueno como son alumnos de bachillerato que vayan ya enfocando su su futura carrera profesional y bueno pues sobre todo a ellos lo que les gusta es ver que vas abriendo puertas cerradas puertas prohibidas espacios que habitualmente no pueden ver que no a los que no pueden hacer siempre se les hace una presentación general de la actividad en el salón de actos bueno pues para recibirles y presentarles un poco qué es lo que van a hacer como les decía algo especial por ejemplo en uno de los laboratorios de restauración les encanta por desgracia ante el teórico inicio de la obra de ampliación del museo una de las zonas que fueron clausuradas y cerradas fueron los laboratorios de restauración y llevamos dos años sin laboratorio de restauración y no sabemos cuándo será esperemos que en breve empiecen ya definitivamente las obras pero hasta entonces siempre enseñábamos en laboratorios de restauración porque es una una cuestión que le llama muchísimo la atención y bueno de alguna manera de lo que se trata es que ellos pasen ese día que conozcan que el museo es algo más que las salas de exposiciones y sobre todo que se vayan con una buena imagen otro lugar que siempre les enseñamos en la semana de la ciencia es la biblioteca la biblioteca que más allá de una herramienta imprescindible y fundamental para nuestro trabajo diario pues creemos que es una de las grandes joyas del museo porque desde siempre desde la creación del museo se ha invertido mucho y se han invertido muchos recursos para tener una biblioteca especializada como lo es en el mundo antiguo y en museología creemos de las mejores en el ámbito de la Lusitania y de hecho es asiduamente utilizada por investigadores no solamente de España y Portugal sino de fuera bueno pues uno de los fondos más interesantes de la biblioteca sin duda es el fondo antiguo tenemos desde la primera edición de los grabados de la Borde hace dos o tres años adquirimos una historia del siglo XVIII de Mérida tenemos cosas tan curiosas como los libros de firmas del teatro de una vez se abre a partir de 1933 el teatro al público todo aquel que pasaba firmaba y hacía una dedicatoria y tenemos bueno pues eso les encanta a los alumnos ven la firma de Margarita Sirgo de Unamuno de Clara Campoamor ¿no? además intentamos enseñar bueno pues un poco mareado y reconocido los personajes que firmaron que de hecho fue objeto de una tesis doctoral hasta hace dos años por supuesto bueno pues la zona de documentación donde se les explica ¿no? la los cambios operados en los registros de los museos ¿no? desde el libro de primer inventario del museo de 1910 ¿no? escrito maravillosamente a mano por Maximiliano Macías hasta el sistema de documentación informático que tenemos actualmente que es DOMUS que es común a muchos a muchos museos aquí tienen algunos datos sobre el mecanismo de funcionamiento de datos de participación y de los centros que asisten nosotros tenemos también el problema de la semana de la ciencia habitualmente se celebraba en noviembre porque era una actividad promovida por FECIS en su momento por FUNDECIS también otras veces hemos colaborado con FUNDECIS en la semana de la ciencia a partir de los años de la crisis cuando se acabó la financiación para la semana de la ciencia pues ya cada uno hacía lo que quería cuando quería hemos mantenido las semanas de noviembre por eso la tradición en noviembre de la semana de la ciencia pero eso también nos obliga a que una vez en septiembre se abra el curso escolar ponernos rápidamente en marcha tener el programa de semana de la ciencia porque los centros necesitan mucho tiempo ya seleccionado que van a venir a la semana de la ciencia porque si no efectivamente tienen muchísimos problemas para moverse de hecho nosotros prácticamente en los últimos tiempos solamente hacemos difusión a los centros educativos de Mérida porque sabemos que lógicamente es complicado para un centro de fuera venir a asistir a la semana de la ciencia exclusivamente tiene que combinarlo con otras actividades más de hecho hay centros fieles como el Santiago Apóstol de Almendralejo que ya tienen cerrado que su visita a Mérida con el grupo de historia y de latín será en noviembre porque vienen a la semana de la ciencia y luego aprovechan para hacer la visita a la ciudad pero para ellos es complicado nosotros lo que hacemos como os decía un poco es tener programada la semana de la ciencia antes de verano ya he elegido el tema ya he elegido un poco qué vamos a hacer en septiembre cuando se abra el curso escolar o como muy tarde hasta mediados de octubre mandar la información ser muy cansinos porque además nosotros ya directamente los contactos los tenemos con los profesores que habitualmente vienen con el centro que habitualmente viene porque sí que mandamos toda la información a los CPR y tal pero la verdad es que el tú a tú sin duda alguna es lo que mejor funciona y bueno la verdad es que son también cuatro días a los que dedicamos a la semana de la ciencia teniendo en cuenta que el lunes está cerrado de martes a viernes deben ser siempre grupos pequeños porque tampoco podemos acoger por los espacios que les decía que van por la biblioteca por el taller de restauración pues tienen que ser grupos pequeños y divididos estas algunas por ejemplo las imágenes que hemos utilizado para alguna de las últimas semanas de la ciencia y luego también hemos hecho otras actividades habituales de cultura científica pues dependiendo del año depende un poco de la agenda y de la programación que tengamos el año pasado por ejemplo que el día internacional de los museos fue en torno a conectando conectando museos pues utilizamos con ese simil hicimos una actividad por la mañana destinada a centros educativos por la tarde en un taller de familia con el departamento de la Universidad de Extremadura con el de la politécnica que es con el que hemos desarrollado el proyecto de 3D y policromía que les comentaba anteriormente y ellos bueno pues muy amablemente vinieron a trabajar allí al museo y enseñaron pues desde el escáner el escáner los trabajos los aparatajes de escáner que tienen la impresora 3D la visualización de estos espacios en realidad virtual muy en la línea de continuar trabajando con el grupo de NEA que les comentaba y les enseñaba anteriormente y finalmente comunicando porque muchas veces hacemos cosas si no llegan nadie se entera pues ahí están las redes sociales en las que intentamos estar presentes y activos con gran esfuerzo porque todo requiere tiempo requiere imaginación pero bueno ahí está el fruto poco a poco que van saliendo y nosotros estamos tenemos la web por supuesto donde intentamos tener toda la información actualizada estamos sobre todo en Facebook y en Twitter que es donde tenemos tradicionalmente nuestros seguidores tenemos unos 24.000 seguidores en Facebook 17.600 en Twitter actualmente y en Instagram nos hemos metido ya a finales del año pasado en septiembre abrimos el nuevo canal de Instagram con gran esfuerzo porque todo requiere una especificidad del tipo de información del tipo de canal que estáis empleando pero creíamos que era necesario sobre todo para conectar con la gente más joven que es muy de Instagram y bueno en el tiempo que llevamos que son seis meses hemos conseguido unos 1.700 seguidores ahí vamos porque bueno intentamos tampoco no romper no quemarnos como decimos nosotros porque también a veces que el día a día no puede más que que el esfuerzo que podamos dedicarle pero bueno ahí creemos que es fundamental desde luego eso sin duda estar presente estar decentemente presente porque si no vas a estar bien mejor no tener una mala imagen digital lo que dicen los expertos y bueno es el último eslabón para poder llevar a cabo nuestro programa así que nada para cualquier duda cualquier cosa que os pueda resolver aquí estamos muchas gracias aplausos aplausos